Música Música Esta fechura me llama a todos los payos y un gitanos señorón Dale, dale, pienso a corrigir, dale para que pueda caminar Aún le cambiaremos por un carro, si encontramos un ganchito Para nada, si encontramos un ganchito Para que quiera en la semana Cuando tengo ganitas de fiesta, como soy señorón de costillas Me coloco mi smoking de seda y en un automóvil me plato hasta aquí Yo no bebo miquilla barato y fumo tabaco que sabe hacer rica Bebo whisky en el salón Versalles y soy un amigo jovenco y tranquila Dale, 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 pienso a corrigir, dale para que pueda caminar Dale, 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 pienso a corrigir, dale que si no no va a pasar Ni na, ni na, que mira, mira, va, ni na, que mira, mira, va a pasar Era yo el gitanos señorito, ya acabo de tu tiempo, mi venda progreso Hoy que me venden estas hechuras, me llaman todos los payos, el gitanos señorón Dale, dale, pienso a corrigir, dale para que pueda caminar Aún le cambiaremos por un carro, si encontramos un ganchito Para nada, por nada, por nada, por nada, por nada, para que quiera en la semana Oble, whoa, 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 whowa, whoa, whoa, whoa Simmons Sasa Y no me digas nada, morena Sasa Ole Jala R 있다고�amm Vive, marido buricar Hoy que quiera ir La se va ¡Olé!